Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, que está Sendearte Taller Anterno y esta es la Avenida Coyulla. Este es el sendero seguro que conecta a la estación Coyulla que está allá atrás con la estación Santanita que está allá adelante. Ay, casi tomo de frente a alguien. Trato de no hacerlo, pero en fin. Les quiero explicar el motivo porque va a ser importante y lo van a notar. No he subido videos de la supervisión de obra que nos autorizó el residente en el Deportivo Coyulla que está hasta allá adelante. El motivo es que uno de los externos, una empresa externa, inicialmente me dejaron pasar cuando les expliqué que el ingeniero a cargo por parte de la alcaldía me había dado el acceso. El chico de seguridad, muy amable, sí, vio el video donde me están dando el acceso y me permitió pasar. Durante la visita, yo fui a buscar al ingeniero Dima, no lo encontré, y busqué al que estuviera en ese momento como responsable. Me identifiqué, le expliqué que me habían dado acceso, bueno, aceptó, considerando que incluso yo le dije que le podía mostrar el video. Y me dijo, ah, no, no hay problema. Bueno, hicimos el video, todo muy padre. Y la siguiente vez que voy, el mismo ingeniero me dice en la entrada que no puedo pasar, que porque a él nadie le avisó y se le hacía muy raro que me hubieran dado un acceso así. Y le dije, ¿puede ver el video? No quiso ver el video. Así lo digo, no quiso ver el video. Y desconoció totalmente la autoridad del ingeniero Lima, que es el encargado por parte de la alcaldía. Tengo el video donde me da el acceso. Lo voy a tener que subir, no quería, pero sí lo voy a subir. Es importante para que yo tenga un dicho real y tú sepas que no te estoy mintiendo. El ingeniero ya no me dejó pasar argumentando que nadie le avisó. O sea, en un tono dramático de, ¿es que a mí nadie me avisa nada? Pues no, porque es la alcaldía y pueden hacer lo que quieran. Mientras tú vengas y ejecutes obra, pues está bien. Les digo una cosa, hasta me han dejado pasar a obras del IMSS. Me han dejado pasar a todo tipo de obras. A todo tipo de obras. Es la primera vez que me encuentro con un ingeniero proveedor externo. Fíjate, ni siquiera es la alcaldía. Diciendo una sarta de cosas que, pues, por respeto yo no dije nada. Pero pude haberle hecho, este, bueno, exponerle mis puntos de vista más fuertes. Porque le comenté, si tiene el número del ingeniero Lima, ¿por qué no me regala una llamada con él? Y no quiso, o sea, tres negativas rotundas. Entonces, para eso no hay video de los trabajos que se están haciendo adentro de nuestro deportivo. O sea, yo como, y se lo expliqué, en buena onda. De hecho, ahí está el video. Voy a tener que subirlo para que no hagan chismes. Y si eres parte de los que me siguen y que vives de aquí, pues, aquí cerca, pues, es hermético. Dice el señor este que es súper hermético. Yo no le pedí números generadores de obra. Solo le comenté que habían hecho unas preparaciones en el piso y si nos podían adelantar qué iban a hacer. A lo que contestó que casi, casi, pues, era secreto de seguridad nacional. Entonces, no he tenido tiempo de ir a buscar. Ah, porque para esto me dijo que no me voy a dejar pasar. Si no tenía un permiso firmado, autorizado y sellado por parte del supuesto que me dio el acceso. Entonces, yo tengo que ir a inoportunar al ingeniero que ya me había dado permiso aquí. Lo voy a ir a inoportunar a la alcaldía. Le voy a ir a quitar su tiempo porque, pues, el proveedor se siente ninguneado. Y, pues, yo quisiera reflejarles a ustedes los trabajos. Porque estamos muy decepcionados luego de cómo trabajan. O sea, no permiten ver qué están haciendo. Y, por ejemplo, el asfalto luego queda horrible. Y también se enojan si les preguntas algo. Entonces, si van a ser proveedores del gobierno, pues, está cañón que se te pongan al bringo, ¿no? Porque la compra la está haciendo el gobierno. No un particular. Ese ingeniero está manejándose como... Ojo, estos proveedores se quieren manejar como un particular en una obra pública. Imagínate el de Braille. Entonces, el mismo ingeniero, en su actitud rara, me pidió que fuera a la alcaldía a buscar, repito, al que me había dado el permiso, que él lo desconoce. Y fíjate, qué horror, porque el lunes, me parece que es siete, ¿no? Te checo. Y es el informe, pues, del alcalde de aquí. Entonces, es una semana complicada, yo creo que para ellos. Pero por eso no he querido asistir a la alcaldía para molestar al ingeniero, que amablemente nos dio el acceso la primera vez. Entonces, voy a ver la manera de ir. Si es que me da el tiempo y todo el rollo de trabajo me lo permite, por supuesto que vamos. Y te tomo unas poquitas imágenes de lo que sería un informe de un alcalde que no tenemos en el canal para irnos familiarizando y conociendo nuestro nuevo sistema de gobierno. Entonces, pues, te voy a agradecer muchísimo. Chispas, la música me va a pisar. Voy a cortar, disculpame, porque la música me pisa yo. Gracias. Gracias.